Mira cómo llega la pinta de Yafé, sanando y curando con todo su poder. Mira la mañana, el sol ya apareció, nuevas ilusiones a mi corazón. Con una nueva vida empiezo desde hoy, gracias Padre lindo por todo tu amor. Mira la mañana, el sol ya apareció, nuevas ilusiones a mi corazón. Una lluvia de colores que yo vi en el viaje, me ayudaron a nacer, a crecer y volver a nacer. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 sana mi corazón. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 sana mi corazón. Sana toda mi alma, mi cuerpo y mi corazón. Sana, liana del alma, mi cuerpo y mi corazón. Gracias, Padre bendito, por la vida que nos diste hoy. Gracias, Yafe bendito, por la pinta que diste hoy. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 sana mi corazón. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 sana mi corazón. Mira cómo viene la pinta de Yajé, sanando y curando con todo su poder. Dos taítas y abuelos toman el viaje, sus cantos y su guaira llega sanando también. Mira la mañana, el sol ya apareció, nuevas ilusiones a mi corazón. Mira la mañana, el sol ya apareció, nuevas ilusiones a mi corazón. Una nueva vida empiezo desde hoy, gracias Padre lindo por todo tu amor. Una lluvia de colores que yo vi en el viaje, me ayudaron a nacer, a crecer. Y volverán a nacer, y volverán a nacer, y volverán a nacer. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 sana mi corazón. Ven, 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 sana mi corazón, sana toda mi alma, mi cuerpo y mi corazón. Gracias Padre bendito, por la vida que nos diste hoy. Gracias, ya que bendito, por la vida que nos diste hoy. Sana toda mi alma, mi cuerpo y mi corazón. Sanas le hará del alma, mi cuerpo y mi corazón. Una lluvia de colores que yo vi en el viaje, me ayudaron a nacer, a crecer. Y volverán a nacer, y volverán a nacer, y volverán a nacer.